Así que, bueno pues señores, arrancamos, arrancamos hoy Y queremos hacer los primeros saluditos de la noche ya Para toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos, gracias Dice fanáticos, felicidades por tu dulce aniversario En tus saigados, los queridos fanáticos Para el Toñito y Samoncito Gaby De San Pedrito de los Baños Ciudad Gótica Dice sueño es decir adiós y sufrir Un gran dolor sabido, fanático Dice padre y señor Y con la organización de los Baños 3 Hoy es simple, los originales para el Cholo, para Patricio Para Ray, el Vago y Germán Gracias a toda la gente que nos envía las primeras bandas, gracias Hoy, de verdad, gracias a toda la gente que nos acompaña Hoy queremos que me deshidro para los pequeños, los pequeños Sagan La organización de los pequeños Sagan Hoy nos acompaña, bienvenidos Lúper de Spillers para Spillers Forever Y yo nos hace el favor de acompañar a la gente de San Buenavino Hoy es siempre, con el señor Fálico, gracias siempre, Bonsai Felicitaciones Barrios Y se robó el pozo 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 Mr. Billy Mania La rumba, 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 mitla, hoy Paraones Isla Huaca Y de Cabrones Toda la flota Unos cuates Llegó la OPF Para Barbaritos 13 Llegó los barrios del barrio Esos barrios del barrio Santo Domingo Los más buscados Para Pedrito y Adalcito Allí siempre Es Juan Ahí vamos Bienvenido en tu casa Eres un chingón Por eso haces bailar A todo mi hermosa Toda la OOPE Toda la gente con Jocot y Blanc Bienvenidos 00F Dice Llegó en sesión Dice que en sesión es nuestro nombre Original Vagos Lo completa Hoy es siempre Los Vagos 3 La Poña Toda la colonia Francisco Madero Luego la gente Santa María Lleguiano Isla Huaca México Vanellandur Germán Llegó es el Cholo Patricio Al Pascual El Cotija Llegó es el Rubén Siempre y para siempre Andrés MRR Venga el Samos Venga el Samos Aquí ni seamos Bienvenidos Que pegó la voz del Diablo Originales Pequenos fanáticos Los Reyes En saludo Para Toño Martín Y como Rita Sancera Para Chay Y Dono El Vesacato Peque Para Anita Para Reina Ahí en San Pedro Salsa Ciudad Gótica Siempre presente Venga suave Llegamos originales Y como siempre internacionales OVF Pequenos fanáticos Es el Doño Para Martín Para Anita Y Reina Barrio 7 San Pedrito De los Baños Isla Huaca Juanapigua 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 Ahí mi compadre Sonido Guerrero Regálame tantito Bueno compadre Regálame tantito Que San México Les haya invitado Pero nosotros Nunca seremos igualados Barbaritos El Mesal Hermanos De Abde S.K.O.S. BRD S.13 Santo Dopequito Para S.K. El Rey de Reyes San Pedrito Que con escribe Sin respeto Dice Vamos a iniciar La vaina Ahí va Venga suave Llegamos pequeños fanáticos En la borrita sacera El balde de Toñito Y Gaby Ahí es San Pedrito De los Baños Fanático de Clazón Ah Sabor Si pensaron que habrá más visto ¿Quién sé? Si pensaron que habrá más visto Todo Lo que se imaginaron Que nos dieron a conocer Llegamos borritos por leve Nadie nos podrá vencer Llegó el Chavindo S.K.A. Ese Andrés Todo el club ¿Cuántas más? Ahí te va Vamos a iniciar a bailar señores Buenas noches Bienvenidos Dice Dice tus brazos siempre se abre Cuando necesito un abrazo Tu corazón Sabe comprender Cuando te necesito En la borrita sacerdote Los Pequeños S.K.A. Con el señor que nos disigue Pequeños Cristal Venga el sabor Venga el sabor Aquí les seamos Bienvenidos Dice cuando te vas Se siente Una desilusión Cuando regresas Se siente gran emoción El club siempre te apoyará A lo mejor en la sesión Pocos perros locos Para José Martín y el Cholo Es el Cholo el soñador Llegó el vino Para Miguel y el cacho Ese gato callejero Pocos perros locos Esta noche Llegamos a niños fanáticos Siempre Con su patito Bien Y la voz del diablo Regresamos Regresamos Vamos a iniciar Vamos a iniciar Sueño por sueño Inusión por inusión Y con las mejores organizaciones Pagos Fuez Pequeños amigos Para Cholo, Patricio, Diego Que cueste Pago y Germán Todas las chicas ilegales Bienvenidos, bienvenidos Esta noche Aquí iniciamos hoy Vámonos Sabón Venga el sabor Para todos los sueños Barbaritos S Por inusión igualables Barbaritos de Crescac Como siempre se desica la calidad Desde Santo Domingo Barbaritos de Crescac Vamos al barrio En los primos Los reyes El saludo Allí siempre Juanático Llegó sonido Unión colombiana Y la organización OVF Siempre con fanáticos A la muerte Vamos a iniciar Unión colombiana Aquí iniciamos Venga suave Y se concesse Y vienes hacia arriba Volviendo cruzado Y verás que estoy a tu lado Para acá Viene parte Toñito Hasta San Francisco De Peolulco Y todos los reyes fanáticos Y por siempre Unir por siempre Con la voz del diablo Bienvenidos a que iniciamos hoy Bienvenidos a que iniciamos Venga Sabón Dice como suenan las guitarras Cuando suenan los sabores Acaban de llegar Los bienes y dores Pequeños fanáticos Bienvenidos A todos los pequeños fanáticos El club Pequeños Fosay Tanto Añito Martín ¿Quién se hay? Ese tono Para Anita El barrio 7 San Pedrito de los sueños Ahí va Venga con sabor Sabor Aquí iniciamos hoy André Vamos a iniciar a bailar Dice no te traje una banda Porque no lo pude ser Te traje mi banda Para que lo puedas conocer San Pedrito A Tancito Llegó ese gato en escribe Sin respeto Para Amy Llegó el chavito Contaje Para Sadri Para Marita 54 Todos los barbaritos 13 Aquí están los minguitos Reba yo A quienes se amas Y amigos Dice Vamos a iniciar a bailar Iniciamos a grabar Disco Blumen 1 Bienvenidos Todo el mundo ya Ya se va Ya se va Un lato muy sabroso Esta noche Aquí iniciamos Baila de Feria Anual Bienvenidos Ajá Tenga sabor Tenga sabor Sonido fanático Desde Ciudad Como si caballeros Sean bienvenidos Hoy Este es el inicio Del sabor El inicio de la música Desde Ciudad Gótica Bienvenidos a la voz Del diablo Quien te saluda El original Ciudad de México Vamos a ver los lindos Bastante saludos Hoy gracias a toda la gente Que nos envía Ya bastante saludos Aquí en la cabina Gracias Vamos a ver ahorita Los saludos gigantes Hoy los saludos gigantes Segándome Que bonita banda Que bonita banda Que nos trajeron Todos los originales La organización B.O.B.F Hoy para el Joco Que son como los Número uno Como no Para Siempre contarás con ellos Gracias a toda la gente De la O.B.F Que ha traído Su banda gigante A los borrachitos Borrachitos forever Para Roby Y la gente de San Pancho Presente Toda la gente de Jocotinlan Bienvenidos señores Está al revés Güey Y si siempre va a una montaña Más alta Siempre habrá Un reto más grande Pero nuestros deseos Es seguir adelante Y adelante El hoy bien Que nos lleva Como siempre A alcanzar A nuestros horizontes La gran razón De formar una organización Para los pocos Pero locos La gente de San Antonio Nixini El presente para José Miguel Martín Juan Llegó El cacho Y el abuelito Bienvenido Otro saludo gigante Que le damos por aquí Otro saludo gigante Que tenemos por aquí Gracias a la gente Ya que nos llamó Saludos Es el destino Que nos ha formado Por ser una de las mejores Organizaciones Hemos llegado con orgullo Y nunca hemos dejado El movimiento sonidero El sonido fanático Contigo ha llegado Todos los reyes El desastre En la organización De los pequeños Sosga Bienvenidos Adictos Adictos La rima Como donde llegó Mateo Para Omar El músico Lisbeth Para Yasmín Para la morrita Para Mario Para Pachito Llegó el califazo Del barrio El barrio El barrio Montadoso Bienvenidos La gente De San Bartolito De Llano A Tierra La Pintita De Dios Es el señor Varios sonidos En mi corazón Sigo siempre Obedrés La PPL Hoy presenta ya Vamos a conocer Otro saludo gigante Aquí tenemos Otra banda gigante Gracias Es el saludo Para Adancito La gente Del barrio Loco Siente La gente De San Pedrito Cicuenta y cuatro Orgullo y seca Para los barbaritos Trece Todas las familias De la Cruz Flores Amor En la familia Romero La SL Nueve Es el saludo Bien chingón Para todos los compadres Y todos los cuantos El sabor Uno de los mejores De los mejores La organización De la banda La banda Vaca Y con la OVF Compró para Los brachitos Forever N.S.A. N.S.A. La 109 Los primeros De la banda Burra Para los Los pichos Los más hermosas Niñas Las más hermosas Niñas Rebeldes Y los morras Casi Los para los chicos Corazón de Ángel Amantes de desmadre Bienvenidos Son para los bajos Del barrio Para el Mester Dilly Que nos acompaña El chino de trece Enric Para Ska El mes San Para Eliseo Como no Para Claudia Para Angélica A los bajos Del barrio Presente Gracias a la gente San Mateo Que nos hace el favor De acompañarnos Y bueno señores Trabajamos este tema Porque es algo Que ya hemos dado A conocer En todo Toluquín de la Bella Y hoy nos encontramos En todo el municipio Municipio de Isla Huaca Para seguir con la música Que siempre Siempre En nuestro siglo Siempre en nuestra línea Así que señores Vamos a bailar Se llama la cumbia La cumbia del campanero Desde la ciudad de México Sonido fanático Del halo Los de Aquino Y quien toca Es su chamaco Vamos a bailar Todo el mundo a la pista Los de Aquino Vamos a bailar Se llama la cumbia Del campanero Los de Aquino Y son los de Aquino Vamos a iniciar A bailar Hoy Vamos a bailar Con quien Todo el mundo a la cumbia Todo el mundo a la cumbia Todo el mundo a la cumbia Vámonos Vámonos Bienvenidos a la gente Que nos acompaña Para los Juan Los originales Para Cholo Patricio Para Diego Roy Para Adol Luis Pascual ¿Es Pascual o Pascual? Adolé Para Paco Germán Me presenten Dice Vamos a iniciar Soy el campanero Del grupo más chico De mi colonia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia Se llama la cumbia Del campanero Señora Vamos a bailar Vamos a gozar No me vayas acá Las chiquiñas Por favor Dice Saludos especial Para el chapito Que nos acompaña Te conoce Apoyando los sonidos No me lo muevas A ver A ver A ver Que nos ha sido grande Para Ese guerrero antillano Presente Y todos los fanatismanía Presente ya Todos los fanatismanía Presente ¿Con quién? Pesante a kilos Ya regresamos Venga la corneta Venga la corneta Ay güey Y si vinieron todos los barachitos Para ese chaval Rubén Héctor Llegó este Arturo Antonio Ese chambelo Para Iván y Pablo Llegó Orlando Yere Para Emanuel Y pues siempre con la voz El diablo Yo soy el campanero De los machos de la colonia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia Sabre Y la gente Se llama la cumbia del campanero Cuando yo nací Se parece grande Nosotros los que nacimos Para seguirte y apoyarte Llegó la OVF Unión colombiana Vallenato Bienvenido Y en un paseo sonidero Vamos a bailar esta noche Dice Que baila con esmero Cuando llene el trinco Y se nos pone a ganallar Mucho menos para bandallar Que no pase al moro Si no para rifar y controlar Que el otro del barrio Y para mi barrio Un paseo Apresentado Toda OVF Un paseo son los vagos del barrio Con cariño y amor Les complazco A los novatos Morro Les pon Crecimiento Hoy siempre con la voz El diablo Ahí va Ahí, 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 ahí Guaña pico Tienen sabor Los de Aquino Que si nosotros No nos venimos por venir Si no por ganarlo Soy un fanático Tenemos que seguir Los dos varallitos Con Ebe Y los vagos del barrio Siempre es a morir Con quien Soy un fanático Venga lo sabroso Venga lo sabroso Ahí te va Porque no somos españoles Y tampoco bárbaros Mándanos un saludo Salgo macho Para los hermanos Margotica Eso va para el Pascual Rubén Llegó la sesión de los vagos Esa noche Y en todo el mundo Quiero Y la gente baila Con el nero Y se están en el inocencia A los mejores Buena excelencia Organización que abarca las diferencias Para los partidos fanáticos La máxima potencia De ese toallito y Gaby San Pedrito de los baños Eternamente fanáticos a la muerte Y esto se va hasta Monterrey Vamos a bailar esta noche La gente baila con el nero Cuando llene el trinarte Mi voz Soy muy fanático No sé si ha hecho Con mi ritmo De la de Te Amo De los clasiceros Con mucho cariño Para Ángeles Lleguen un paseo Cruciero Un cariño A ver que sabor Ese tele Pues cuando usted Es colombinero Ese pelo santito Para allá No man Santito Dice Dos de la cumbia y un bar Que están de aquí Y se siempre Los mejores cementos Sonideros Y unos pequeños amigos Albitupo Fusio Pili Todo el club Amigos Con conquistadores Y con la gente de San Pedrito En los baños Para Marisol Dami Niño ¡Ay, presente ya! ¡Ahí voy! ¡Venga la corneta, corneta! Yo soy el campano Yo soy el campano Yo soy el campano Para Guillermo Yo soy el campano Sonido Mocambo En la vidrería de los reyes Y siempre el siempre Yo soy el campano 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 Con mi ritmo Alegre y puyangue Dime sabor, dime sabor Yo toco un paseo Vallenato Me piden un paseo Sonido Y cariño Y cariño Bueno Y esto se va Para la morrita salsera Y esto se va Para Toño Chay Y Tolo Para Martín Los ríos En San Pedro En San Pedrito En los baños El niño Por siempre Me conozco Y Germania Perdóname Pero mi maldita vida Loca Y tú Jesucristo Te pido que me protejas De día Y de noche Porque soy el único De Santo Domingo Barbaritos 13 Una voz para ti Sergato Barbaritos de Grezal Hoy y siempre El vino fanático Vamos a bailar Ya se va Ya se va Cumbia Aquí iniciamos el vino Solo un coñar El vino fanático Se va el sabor Se va el sabor Los equinos Ahí va Y deja que te agarre Como caballeros Sean bienvenidos Estamos arrancando Por ustedes En este marido Baile de Feria Anual Dos mil siete San Jerónimo Municipio de Sinaguaca Con toda mi gente Que siempre nos acompaña Bienvenidos Bienvenidos Hoy Y ustedes en dieta Bienvenidos Muy buenas noches Queremos pedirles Un favorcito A toda la gente Que nos salga Un saludito Por favor No me los acerquen Mucho Porque si no Me van a sacar Las chiquiñas Por favor Chamacos Aguantenme tantito Ahorita enviamos Todos los saludos Vamos a enviamos Un saludos gigantes Aguantenme tantito Por aquí Por favorcito Hice una lluvia Para las mujeres Organización y negociación De los pequeños SESCA Y alguna organización De los bajos tres Organización Pocas por los locos Ya presentes hoy Agentes de San Antonio San Antonio Isla Huaca México Organizadamente Sonideros Organizadamente Sonido fanático Es el que importa La vida De un individuo Si usted peligra La humanidad A esa parte Número uno El solido El movimiento Sonidero Para los reyes El desmadre Como uno Para los pequeños SESCA Que nos acompañan Todos los pequeños SESCA Gracias Es de verdad Literazgo y juventud Ser jóvenes Es tener ideales Y luchar Hacer lograr Soñar en el futuro Por lo que se prolonga En el presente Es tener algo Siempre que hacer Algo que crear Algo que dar Por eso los vagos Del barrio Literazgo y juventud Para mi mejor organización Para los escapadosos De El caos Todo el país Internacional Mr. Billy A ver wey Para Mr. Billy A través de corazón Puros cuates Que nos están acompañando Como lo que nos Agradece a toda la gente Que nos sepa Los auditos Gigantes Gigantes Vamos por este lado Saludos Y con la organización De la OPF Presentes Ya los borrachitos Forever Ah chicas Siempre cerveza Sol Ya no más a esos güeyes Y le hacen por ahí El comercial A la cerveza Sol Es el público Que te vieron hacer El público Ahora no te dejamos Vencer Por eso chicos Siempre tendrás que ser Entre los mejores sonidos Vas a aparecer El buen día De la organización De la OPF Gracias Porque sonido De la OPF De la organización De la OPF Con la gente De la Obró La gente De Zampachito Hoy bienvenido Señores Es en esos lindos Mucho menos Una profecía Somos Los pocos pero locos De la organización De hoy en día Así será Hoy mañana Y siempre Para José Martín El chulo soñador Para Lino Miguel Y con el coche Para Gato Galleguero Juan Todos los pocos pero locos Hoy Este no son los extraños Solo Pocos diferentes Y los mejores eventos Siempre estamos presentes Para los pequeños Falándicos Todos ellos Un saludo Para saludar Toñito Martín Para Chay El chulo para Anita Ándale puede Para Reina Pili Para Buccio Pitufo De aquí mis amigos De San Pedrito De los Baños Verde, Blanco y Ruego Son los colores de mi bandera Llego a la familia de San Vildera A la vez Llego a la familia Laguna Bienvenidos A la familia Laguna Hoy siempre con sonido Boston Y felicidades Barrios Amas y caballeros Nos vamos a trabajar Un éxito Amantes Eso se llama Las mujeres del diablo Desde la ciudad de México Sonido fanático De Lalo Vamos a iniciar a bailar Todo el mundo señores El clásico ya Dentro de la clase De sonido fanático Esa noche Se llama Las mujeres del diablo Vamos a iniciar a bailar Todo el mundo Tenga sabor Para el domino fanático Oye como dice El básico de las mujeres del diablo Si Saber Vamos a iniciar a bailar Se conquistando fronteras Conquistando lugares Regresos en Ciudad de los Bajos 3 Hoy siempre originales Para Chorro, Patricio, Rey, Diego Cotica Para el Lato El Hueso Rubén Para el Bajo Germán Oye como dice Los locos Hoy siempre Ciudad Cotica A bailar El marido Juana Todo el mundo Del marido Todo el arroz Vamos a iniciar a bailar Señores y amigos Esa noche Y será mi quien nos cuida El Cristo nos guía Esas vagas del barrio Vivándose de noche y de día Por ese bravosísimo Y conocidos y chingones Reconocidos por siempre Los número uno Ahí va para el mil El Tocigo Se llama Las poderes del diablo Abre que sabor Venga suave Que serán un mejor recompensa Que lo que le da la vida Es que no le va a dar la pena A corte la cordial bienvenida De la organización más reconocida Toda la OVF Borrachito su leve Para los vagos del barrio Las borras crece Toda la oVF Toda la OVF Percento ya Vámonos Vámonos ¡Aquí no se llame a las veras! Y la iglesia de la OVF Y la iglesia de la OVF Aquí iniciamos Sintiñanos señores Hoy Venga son El baile y todo la gente está quedando en su noche En su baile de feria Bienvenidos y bienvenidos ya Ahí te voy Subo a la pandilla Ska Y les decía para el Chavito Ska Y también para la sauna Aparte del joven Chavito Ska siempre Oye siempre Vamos a echarle el sabor Vamos a bailar todo el mundo Y si nosotros no nacemos para nacer Y decimos un saludo, una sola razón Vamos a conocer La organización de los barbaritos en ese Barbaritos en ese sal Rey de Reyes El rito 54 Ha nacido para el gallito Ese dólar Malescribe ese respeto Me lo llaman a cortar Llegaron las buenas creces Llegaron las buenas creces Y hoy Ahí te voy Todos los borrachitos por ahí Los matos del barrio Así que es corazón de ángel Que los borraches Y los hijos de la noche Y los hijos de la noche Para entrar Ellos son siempre Siempre Al vasito me has pedido San Juanito San Juanito de la edad Al vasito me has pedido San Juanito de la edad Echale el sabor Echale el sabor Esta noche ¡Ay no! Iniciamos y iniciamos hoy Bienvenidos a los caballeros Aquí iniciamos Esta noche Y se subió un fanático Al virgen que hay que cuidar Por tu capacidad Y originalidad Por eso en cualquier lugar Y en cualquier lado Vas a llegar Porque otra vez En tu micrófono Y tu bonito trabajo Y en cualquier lado Vas a trabajar Esa noche La rubén Y todos los borrachitos Por debes Y por siempre ¡Ay no! ¡Ahí vamos! Vamos a bailar Vamos a bailar Como siempre Así como siempre ganando Respeto Terminación Y toda la bandota De los barbaritos Que ese Que da mejor concesión Santo Domingo Para los hermanos del arte Del caos Los hijos del caos Y todos los bajos del barrio ¡Buenos cuates! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ojalá que se te acabe El molde de hacer cristian ¡Ojalá que se te acabe El molde de hacer cristian ¡Y yo me hago! ¡Y yo me hago! Salido de los mercados De la percera ¡André! ¡Al barcito me has pedido! ¡Ya se va! ¡Y yo me hago! ¡Ojalá que se te acabe ¡Ojalá que se te acabe! 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 Bienvenidos amas y caballeros Estamos iniciando Este gran programa Para ustedes Hoy Que todo el mundo se divierta Esta noche En su baile De plenía anual Dos mil cien de Disco comparto Dedicado y especial Para la gente Que nos acompaña Y toda la gente Que nos envía Los saludos gigantes Bienvenidos hoy Bueno pues estamos arrancando Apenas con bastante sabor Bastante ritmo Yo quiero un saludo cordial Para Chayo Y toda la gente Que está viendo Yavené En esta noche Salud para los vagos Para los vagos 3 De una estación De los bocas Para los locos Gracias a toda la gente Vamos a hacer una cosa Vamos a tratar De no repetir Todos los saludos Porque hay bastantes saludos Que no han salido Así que para toda la gente Que pues falta Por ahí un saludito Vamos a tratar de no repetirlos Ok Salud para los famosos Para los vagos del barrio Diferencia en los grandes eventos Siempre Siempre estamos presentes Para el Mr. Billy Para Roger Para Ramis Cocu Para el Roche Es el bar que Publicidades barrios Vale pues inalcanzables Vagos del barrio A ver que nos acompaña Gracias a toda la gente presente Hasta San Francisco De Pelulco Para mi niña Gaby Para el Doñito Para los pequeños fanáticos Gracias a toda la gente presente Hoy los acompañan Los pequeños Los pequeños Los pequeños Es que Presente sea para los reyes El desastre A después para Para Antonio Para el músico Omar Para Mateo Y las hermosísimas Andy Svett Yasmín Yasmín Abolita Aje A después para Mari El Beto Panchito Para Califas Por siempre y para siempre el mejor sonidero Movimiento de Sonido de Mañana y siempre con señor fanático Gracias Esta noche para Los escandalosos del caos Para los vagos del barrio, para mi Servini La repetimos ¿Qué te parece si nos vamos a la música? Porque hay bastante gente que por aquí Pues apenas, apenas va llegando Vamos a dejar ese tema para toda la gente Que siempre, siempre nos sigue en los pasos Y siempre colecciona los discos compactos El servidor Sonido Fanático Y hoy porque estamos, estamos apenas arrancando En nuestro primer segmento musical señores Para pues que toda la gente que se encuentra Allá en la parte de afuera Ya pase al interior de esa gran pizza Y toda la gente pueda bailar y gustar esta noche Vamos a bailar señores, se llama y se titula La Cumbia del Arenal Desde la Ciudad de México Sonido Fanático del Halo Chucho Ponce Es Cumbia Se llama y se titula la Cumbia del Arenal Chamacos A canto de Chucho Ponce Chucho Ponce Ese es Apapinche nombrecito Chucho Ponce André Ahí te va el sabor Vamos a bailar todo el mundo Esa noche iniciamos Apapinche nombrecito Miren como dice Chucho Ponce Chucho Ponce Vamos a bailar Organización de los pequeños Para mis pequeños fanáticos esta noche Para los pequeños amigos Ese doñito A veces a medir todos los baños Todos los baños Para discos barrios hoy Ahí va Ese es el Chucho Ponce Vamos a bailar Para los bajos tres Los presentes Todos los tres organizaciones Para la pandilla Todo un club De corazones Para los saúnes Su amor El Colobas Siempre y para siempre ¿Con quién? Vamos a bailar Esta noche Bienvenidos Vamos a poner el sabor Niños Hoy Ahí va Ese con siete cabrones Con los dedos Los cegosos Hereda Nacional De desfadrosos O de orgullosos R de Rey Los soldados internacionales Borachitos Jurebe Y los mocos del barrio Ya presentes Amén Es la cumbia del Arenal A cargo del Chucho Ponce Que se den el amor Y el odio La tristeza Y la alegría Solo recuerda El sonido fanático Que siempre te cuido A ti Y me ponía Para el Chucho Los bajos tres Para el Churro Patricio El Raíz Para Miguel Vamos a irse Hermano Hoy presente ya ¿Con quién mi niño? ¿Con quién? Juan La pinta Chucho Ponce Chucho Ponce Chucho Ponce Chucho Ponce No veo ni madres Ah, es que sí Dice la Pascuala Cuando está en el baño Dice en el cielo Estrellas El hermano Mujeres Bellas Y Jenny es una de ellas El vale famosísimo Dólar Santo Domingo Y Srahuaca México Todas las bandotas Sonidas Ya Llegó el barrio 7 BRTS 13 Dice Tambores Tambores Otro cachito Para la Pascual Otro cachito Para la Pascual Esa noche Venga 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 Muchos nos odian Y muchos nos quieren imitar Porque somos Un estilo diferente Al pan Esos versos Y nuestras Rivas Son auténticas Porque somos Únicos auténticos Y originales Por experiencias Inalcanzables Todos los vagos Del barrio Para José Francisco Mar Para Rams Ese Gil Para Roberto Llegó Oscar y Sergio Para Ligeras Esta noche Para Luis Arduro Tomás Para Trude Ese Juan Para Ángel Moy Para Crisobal Llegó Félix ¿Con quién mi niño ¿Con quién? Cuando Llegaron Los gentes De la cumbia Cumbia Venga Los zapacitos Zapacitos De Chucho Ponce Se llama La cumbia De la arena Y se pasamos Por ese lugar Escuchamos Que el sonido Fanático Y va a tocar Corrimos Por ese lugar Pensamos Que borrachitos Forever Y vas a anunciar Por eso Te venimos a apoyar Es de San Pancho Salsa Siempre Siempre Fanáticos De la muerte Dice Vino Fanático Venga El tambor Venga El tambor Dice México Famoso Con sus esposos Petroleros Santo Dominguito Famoso Con sus barbaritos No sé Solideros Y todos los barbaritos De Crisal Para Pedrito Cincuenta y cuatro Avancito Alito Johnny Crisal JG Pagadito Pony Para Escribe Los da Encochinantes Eso para Pony Que hoy nos acompaña Ahí va Cero por cero Un cero A la Pascual Le apete el agujero Ah no Cero por cero Un cero En el barrio Sonidero Fantasmas trece Para el Bájalo Para el chiquito Para el chilo A ver De salir del bolso La concha Conme A ver A ver Chiquito A los chiquitos Gracias Vámonos El sabor Dice Porque en la vida Tú decides El movimiento Que debes de seguir Nosotros decidimos El movimiento sonidero Para la adicción A sonidos En el alma Llevamos El sabor El club Amigos Ya presenta El sonido En su corazón Desde San Bartolo de Llano Barrio Bandados Barrio Bandados Barrio Es el desastre Organización Pequeño SESCA Adictus La rima Para México Para Mateo Tierra bendita De Dios Izrahuaca México Ahí va Ahí va Ahí va ¡Vamos! ¡Ah, me sacaron la chiquiña, chica! ¡Llega los tambores, Chucho Ponce! ¡Es el lupo de... El universo, el secreto de la realidad El cambio de... De la mente Y de la soledad ¡Para los borros con neve! La pura calidad Es el jorobas ¡Para burras! ¡Para el tamal! ¡El tanque Mani Lobis! ¡Llegó ese germix! ¡Fal tanque y madres! ¡Todo la banda! ¡Tres once! ¡Patilla Ska! ¡Tambores, tambores! ¿Y quién toca cepillo? ¿Quién toca? ¡Así también yo pensé que era Jan Belé! ¡Eso! ¡Eso va para Anita! ¡Y reina! ¡La organización de los pequeños fanáticos! ¡De la dieciséis! ¡San Pedrito de los Baños! ¡Siempre con fanáticos de coraza! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Aquí iniciamos hoy! ¡Todo mundo! ¡Eso por el chayo que ya salió! ¡Estaba bien guardadito! ¡Es que no se quería descansar el chayo! ¡Abre! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es la voz del diablo quien te saluda! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Iniciamos a grabar disco volumen uno! ¡Esta noche para los borrachitos forever! ¡Y los bancos del barrio! ¡Apoyando al nuevo concepto FBI! ¡Gracias! ¡Fanático bonsai! ¡Para cristalito forever! El burbi, como se rifa, eh, ese burbi Ahí que va, en el sable Ya se va Chucho Ponce Ay, chuchucho Ponce Llegó la Pascuala Llegó la Pascuala Y su papá, Don Ciro Felicidades por su cumpleaños Celebrado ayer en la fecha Se va A los fanáticos Bienvenidos, gracias Ya se va Esto es lo mejor Sonido fanático Desde Ciudad Gótica Fanático El original Bienvenidos a más caballeros Que ustedes se iré a estar esta noche Bienvenidos a todo mundo ya Esta es la calidad En este baile de Feria Noa 2007 Municipio de Isnahuaca Hoy con la presencia y la participación Sonido guerrero atingano Y la presencia del grupo del momento Brandis del Indio Más adelante con la música en vivo Ah, sí señor Queremos recordar a la gente que se encuentra allá en la parte de afuera Hoy tenemos la participación Nada más y nada menos que del grupo Brandis del Indio Así que estarán en vivo y a todo color Para toda la gente enamorada Porque hoy tenemos bastante música que presentar Por parte del sonido fanático Por parte del sonido guerrero atingano Y también por parte del grupo El grupo Brandis Me chingo dos jubitos de Brandis Hoy Y el ska es un baile de locura Que nuestra cultura mexicana Nunca ha tenido Por siempre el movimiento Sonido No chingues por parte Me pones Ay güey Y no se veanlo todo completo ¿Saben? Para lo que se llaman los pequeños Es que gracias Que nos están acompañando Magnitos de la Rima Hoy presentes para Omar Para Mateo Para el músico El doño El famosísimo Para Lisbeth La hermosísima Lisbeth Para Yasmin Para la borrita Borrita ¿Qué es ese? ¿Qué es ese qué? Para Mari Para Panchito Califas Para el barrio El barrio bondadoso Para la tierra bendita de Dios Es la guacamego Apoyando por siempre Para siempre Sonido fanático de Nalo Gracias Y se buscamos Buscamos seguidos Pero chingones Reconocidos por siempre Los mejores Los número uno Para los bancos del barrio Agente de San Mateo Es la guaca Gracias Para ese tico Para Bay Para Jeras Para Boy Para Jacker Nos está acompañando El Booker Además Para todo el chico Harry Y aparece Gasper Todos los bancos Que nos acompañan Y se les gusta Muy buenos bancos El barrio Con mucho orgullo Para toda la bandota De los bancos Del barrio Hoy siempre apoyándose Que fanático Como siempre Gracias Vámonos por acá Con este saludo gigante Para la OVF Dedicado para la mujer De mi vida Ay Para Selomita Como no De parte Se dan 154 Para Jenny De el famosísimo Dólar Que la quiere un chingo Y los dos primos Forever Hoy presentes Todos los CPD Los bancos del barrio Los barbaritos Fienes en la SDG Presente ya Hoy queremos decirles señores Que terminando El segmento primero De nuestra participación Sonido Fanático Tendremos ya la venta El disco compacto Y se oye una novedad Mañana un éxito Para los pequeños Escabar siempre En el ambiente solidero Con el signo Nos dice Que la organización De los pequeños Empezar Adictos en la rima Zapatolito del llano Tierra bendita de Dios Y con eso Nos vamos a la muestra Señores Nos vamos a bailar El tema que fue Tu de un éxito En este 2007 A cargo del sonido fanático Vamos a bailar El tema que se llama Y se titula No te pertenece Desde la ciudad de México Sonido Fanático Del Halo Vamos a bailar Vamos a bailar todo mundo Señores Se llama ¿Dónde pertenece? ¿Dónde pertenece? ¿Por qué? Aquí dice la historia Aquí dice la historia Y todo el mundo Mira Ahí va Mi amor Mi amor Es como Un fuego Y tú Iniciamos señores Bailando El desobrecito Para ti Vámonos Suave 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 Esta noche Sabes tu corazón Que es fácil Fácil Se llama No te pertenece ¿Eh? No te pertenece Tu cuerpo No te pertenece Vamos a bailar Todo el mundo Ay piche cepillo Antes de ser Una lusa Pues el caballo No les quiero decirte Que eres un orgullo Te quiero por lo que eres Y nunca se diré Lo mismo por lo que eres Para la más bella Y hermosa En toda la historia Maribel Con mucho Pero mucho Amor Es parte de Mr. Billy Juan Bacos del Barrio Se llama No te pertenece Bananita Esa Bananita La borrita La escena Para los pequeños Sonáticos A ver San Pedro De los baños A ver En la tierra Y en el mar A ti siempre Te voy a apoyar Para Ángeles Desde San Pedro De los baños Y los pequeños Bonsai Seamos siempre Y se puede caminar kilómetros De asfalto Y así que Ahora le meto Es el dinero Para los borros Siempre Llegamos primero Para Chaminos Que con ese tanque Huevo Y ovas Para el gemelo Esa para Mari Esa para Y todos los pequeños Campillas Y los escandalosos Borros Ahí va Bien Sabor En el mar En el aire Es en el mar En el aire ¿Qué? A ver Esa para el dolor Son las niñas rebeldes Y Fantasmas 13 Para Angélica y Elba Para Leti y para Sergio Al presente Se llama no te pertenece Mami Se llama no te pertenece Esa noche Vamos Vamos a ver Vamos a ver Gabi Gabi A ver 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 Ahí va ¿Cómo dice? No te pertenece No te pertenece No te pertenece No te pertenece Para los pequeños Para los pequeños Son las niñas rebeldes De parte de Gabi Ya lo leímos Eso ya lo leímos Y así se llama no te pertenece No te pertenece No te pertenece No te pertenece Echale el sabor Echale el sabor Y si Esa va para las niñas ilegales Para las niñas rebeldes Los niños sin amor Hasta San Bartolo del Llano Empaté de discos Y casé de barrios Ahí va Para la niña más linda Del planeta Para el San Ángeles ¿Te lo quieres a la madre España? Y ole Es parte de los pequeños Fanáticos Fanáticos locos Ya se va No te pertenece Mami Aquí deseamos Bienvenidos señores Primera Primera por discusión Empezamos Se va Ya se va Ya se va No te pertenece Fanático Bienvenidos señores Amas y caballeros Bienvenidos Si todo el mundo se entienda Hoy Es un país de feria Anual dos y siete Para toda la gente Que ya está presente Hoy Todos los grandes amigos Todas las grandes organizaciones Esa noche Hoy y siempre Con la presencia Y la participación Sonido Fanático Vamos a enviar Vamos a enviar Vamos a enviar rapidito Todos los saludos gigantes Aguantenme con todos los chiquitos Ojalá enviamos los chiquitos Cómo no Todos los saludos chiquitos Gracias Y nos vamos con esos grandes saludos Que han llegado Y si nuestra organización Contiene calidad Vama Grandeza Palabras de sentimiento Dolor Coraje Y tristeza Frases únicas Y originales Hechas por nuestra imaginación De nuestro estilo único Es auténticos Y originales Por excelencia Para OEC Para Pili Vatos del barrio La gente de San Mateo Es la huaca Estado de México Cien por siempre chingones Para la naturaleza Para el internacional Mr. Pili Guam Y toda la N.A Orgullo y grafitero Y las guapísimas Niñas rebeldes De X3 Andrés Para todos los Para los X3 Gracias Únicamente Los saludos gigantes Aguantenme tantito Dice que culpa tiene La Rosa De haberse llamado Rosa Que culpa tienen Las mujeres De los barbaritos 13 Que sean las más hermosas Para este DG13 Y con traigado Ese pinche Adancito Bacañecito Y el famoso El famoso escribe Sin respeto Para BRTS13 Y se ha dedicado A las mujeres Que hemos amado Para Viridiana Para Mónica Valeria Jessica Ay wey Para Belén Para Mayra Lisbeth Selomita Ah pinche nombrecito Selomita Nunca lo había escuchado Solo para Nancy Si Si En ese si lo había escuchado Como Chicano Para Yanet Para Anitta Para Yeni Del Dólar Eh para Lanacito Cariñosito Y el Río Y el Río Soy Otro segundo gigante El recono de estación De los pequeños Soscan Para PSF Para Sosmiler Para Sosmiler Forever Adictos en la rima Sensación solidera San Bartolo del Llano Para la tierra bendita de Dios Para Pekeli Gravidero El hermosísima Lisbeth Si por siempre Ya me sentes hoy Dice En la concha sancera En Hidroilfonso La cumbia Pero en San Pablo Alverde 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 Siempre apoyando Chicano Los chicones Toda la gente Los fantasmas 13 Para las chicas rebeldes Para el chilo El chiquito ¿Tienes el chiquito? Eh no Otro saludo gigante Tenemos de este lado Para enviar lo que se queda grabado En el primer disco compacto De la noche Llegan los peces Los pequeños Los pequeños Los pequeños fantásticos Viva mi raza Para Antonio Para Martín Hoy nos acompaña Chay Para el toro Gato El Peque Para Anita Para Reina La gente De San Pedro Los baños Bienvenidos Gracias Otro saludo gigante Por allá Pascuala Por tu calidad En tu experiencia Siempre contarás Con nuestra presencia Gracias a toda La gente De la dinercia La dinercia Laguna La gente De la provi Pocotitla Presente La gente De Santa Clara Bienvenidos Si por siempre Fanáticos A la muerte Otro saludo gigante Y nos vamos a la música En un sonido Unión colombiana Gracias La organización De la OVF La gente De los borrachitos Forever Siamo siempre Apoyándose A mi fanático De Lalo Hoy Vamos a bailar Ese tema Porque después De ese tema Ya viene la presencia Del sonido Guerrero Antillano Así que Ah ya tenemos Ya tenemos la presencia Después de ese tema Señores queremos invitar A toda la gente Que se puede Allí en la parte afuera Porque después de ese tema Viene la presencia Del plato fuerte Del grupo En vivo Y a todo calor De Brandis Del Indio Donde nos voy a checar Más cubitas Así que nos vamos Repito con el tema Sabroso Nada más y nada menos Que se llama La guarachita La guarachita Del tren Desde la ciudad De México Sonido fanático De Lalo Este tren va saliendo Para los estados De Veracruz Puebla Hidalgo Estado de México Y por supuesto La unión americana Vamos a bailar Vamos a bailar Todo mundo Señores Se llama La guarachita Del tren Esa noche Oye como inicia Con sabor Ahí va Vamos a bailar La guarachita Del tren Venga el sabor Venga el sabor Uno por uno Uno por uno Chamatos Llegamos más cabrones En Cocotilán Toda OVF Llegó la azul 13 Y van de controlando Desde el barrio Mazoninero Zapacho Sansa Ahí va Uno por uno Para los hombres Y los batidos locos Para las niñas rebeldes Para donde vas Hoy nos acompañan Las niñas rebeldes Dice Todas las niñas rebeldes Dice No es un batido Mucho menos Una violeta Todos son los borros Odebre Escandalocos Los más chingones De este planeta Para este corobas Hoy presente ya Como Chaza Sabón Habrá un fantasma Si habrán líderes Y reyes No te fanáticos No te apantallen Esos jueyes Para los borrachitos Fuebe Y la pirriería Los reyes Esos jueves Por siempre Barroco Barroco ¿Y quién? ¿Y quién? Estás dormido Juanate Que Es de ciudad No te quiera Venga Sabroso Venga Y no es un mito Mucho menos La profecía Los pequeños Sonéticos El Toñito Y Gabi De Mascar 5 Para Anita Anita La puerta Anita Llegó el club Venga Venga Es bonsai Vamos a bailar Vamos a bailar Todo el mundo Esa noche Vamos Venga Suave En mi mano Un cigarro El señor 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 Para Alejandra Te quiero Te amo Y te extraño El señor El señor El señor Niño rebelde Vago del barrio Yo voy Para la tierra De Tijuana Yucatán Y si quieres En el andén Dice Ángeles Tú eres una rosa Y yo Sube Tornadero Deja el tren El primero Recordando En un pétalo Deja el tren Los pequeños fanáticos El club Que es bonsai Deja el tren Vinzavo César Al César Sube Que te Es un anhelo Y una elección De la lucha Del fanático Se apoya De todo el corazón Deja el tren De los buenos Breves Para el cuero Burri Y gemelos Los de aquí No No Vamos a bailar Señores Jóvenes Dice Y si nosotros No nacimos Para sufrir Ni mucho menos Para llorar Como las niñas Rebeldes Niños sin amor Fantasmas 13 Que nacimos Para rifar Y controlar De parte De parte de Reina Para Leti Yerma De parte de Elizabeth Angélica Y de Anilla Que bonitas niñas No chupan No chupan No chupan No fuman No bailan Damas mandan saludos Gracias Oye Luce Vamos a bailar Y para chupan Y para chupan Y para chupan Y para donde va Esta noche Y ya los mencionamos Para Ángeles Con mucho pero mucho cariño Desde San Padrín Todos los años A veces el pequeño fanático Y por siempre fanático San Padrín Y bonsai André Salud especial Para producciones eléctricos Gracias hoy con ellos Gracias hoy con ellos Y cesamos Producciones eléctricos Chiquipara 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 ¿Dónde vas? Todos los bajos del barrio Chau 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 Locomotora ¿Dónde tú vas? Vamos a gozar Esta noche Aquí les llegamos Bienvenidos Para todos los oídos Es que Locos pero locos Todos los bajos Es Chau chau Es la huaca en México Ahí vamos Ya se va Ya se va La cebada es sabroso ¿Eh? Y tú que aceleras Unido fanático Sube que te deja el tren Venga el sabor Sube que te deja el tren Bienvenidos a La Voz del Diablo Quien te saluda Es de Ciudad Gótica Capitán de los sonidos en México Sube que te deja el tren Vamos La Voz del Diablo Sube que te deja el tren Sube que te deja el tren Ya se va Ya se va Para la chida Sube que te deja el tren Lo sé aquí Sonido fanático Desde Ciudad Gótica Bienvenidos y bienvenidos Amas y caballeros Primer set de música Con ustedes Hoy La presencia y la participación Sonido fanático Del Aro Es de Ciudad Gótica Vamos a aprovechar Un poquito